Hola amigos, pues nos encontramos aquí en Nuevo y demás, hoy estoy con las chicas Hola, hola Hoy estoy con ustedes ¿Qué está haciendo? No, no sé, es para... ¿Qué está haciendo? Es que yo lo estoy charcando porque se los topo, mira como que... ¿Usted ya no inquieta haciendo? Ah, no, es que primero que estaba ahí queríamos, como se recuerda, que usted fue cómplice con usted, voy a tener la roma y el pelo Sí, sí, sí Pues ahorita nosotros, le preguntan a la Diana que que estaba bueno hacerle una broma, igual esa pintura sale... Ah ¿Tenía enfocada, Daniel? No, es... Mira, sale bien Es pintura para el pelo Ah, sí Sí, y pues ahorita como yo sé que a él el carro no es él, pero a él le molesta cuando uno hace eso con el carro Sí, porque es más responsable Ajá, y pues decidimos con la Diana que compro un spa Porque no nos íbamos a pasar de chebrar el ruido, algo No, ahí hasta usted hubiera salido No, ahí hasta usted hubiera salido Vamos a comprar unas pinturas de maneras Sí, se mira Ah, yo por ayudarle a usted me va a matar, Teo, también A la gran puchica Usted ya es mí Fue la gran puchica Usted como está dejando el carro No, mi corazón, pobre, doble, muchas gracias Es lo que él va a decir primero que a él lo van a regañar Es papel, es papel, sale Sí, ya con toallitas húmedas Mejor hubiera inscrito, Teo hubiera inscrito ahí para que se viera bonito Ya no sé Ya no sé Pero bien se pintó la carita, ahora no se importa Sí, se mira Bastante Allá ve, y del otro lado también Sí, se me va a matar Allá ve, dónde está la ¿Dónde? Para la cárcel Eso Ahí Uy, uy Uy, sí, se pasaron Miren Sí, pero no, no, échale ahí Por eso, solo era un Para el que no piensa en las personas mal Fue la gran diabla Después de estar con Teo y ahora estoy con ustedes Conmigo la va a agarrar Teo Para andarles ahí Acompañándome Entonces va a usar Ya, pero mi gente se apresó Ya, porque me sale tanto Ahí está Ya, hoy ya lo tiene Ok Y solo trajimos uno Porque como Sí Solo está un ratito Ustedes se pasan de una vez Pasaron ¿La Yasmin sería delgado? Su venganza Es para que sienta lo que yo sentí Así como es el Entonces De cuando él me diga Yo lo voy a decir Entonces el carro Se puede componer Se puede pintar Dígale No, pero o sea Que sí se puede pintar Pues ya Del color que es Así Pero en general se va a ir Ah, sí La carita fue lo que me manché Porque era un rico Sí, porque cabal de aquí Veamos que le cambiaste de color La caráctila Fue la gran poche Se mira bastante Se mira bastante Ya no sale Ay, Dios Ya no sale Ya no sale Pues ya se lo gastaron Todo Miren como lo dejaron ¿Ve? Bueno Esto va a ser Lo que lo voy a decir A pelo Esto lo voy a tirar Aquí dice Spray No sé cómo se dice ¿Cuánto es? Y no aguantaron La gana Porque solo Es que como él Él se quedó comiendo Todos comimos Pero como nosotros Con la gana Comemos rápido Ajá Y él se quedó viendo Esa cosa que batalla En los tiktoks Estaba viendo ahí con vos Sí, ahí estábamos Viendo también Ni cuántas Vieron con nosotros Y ya sabemos Dónde venden Vamos a dar Unos rápido Ajá Pero ni bien Esperaron que él Se descuidara Para lo que le están Haciendo ustedes Y como anda comprando Ojalá le voy a decir Que es de mentira Aunque se lo Y ahí vamos a estar Alegándonos No, porque no vaya A abrir la boca Si abre un sprayazo Un sprayazo Solo que ya no sale Solo con el spray todavía Van a sonar la morra Con eso Pues sí Así fue como Cuando yo salía De él Las chicas ya estaban Pintando Ya solo Yo cuando yo salía Así lo tenía Conmigo No creo yo Que conmigo Solito se pintó El carro Le voy a decir Yo Aquí también Todavía Todavía Lo lograron Manchar Ahí Ahí le pasaron El dedo Todo Es lo que es Allá Como se mira Se sale Como está caliente El carro Y uno lo echa Y se caja Pero hoy Si se Ay Dios mío Se le va a salir El corazón A ustedes Yo estoy sudando Pero como no Solo uno Combramos Estaba viendo Yo Que habla Con agua Pero como Ya me El carro Liso Pues Nunca va Se resbala Dijo Más que está En el sol O sea El sol Como que Lo distribuye Digamos Ajá Lo distribuye Ay con una Suelta Que le pasemos Ahí Sí La reacción Cuando él venga Tenemos que estar Distraídos Que se aguante Él Está distraído Y que él Mire Mira Voy a comprar Va a explotar Se infló Sí se infló Tírenlo Sí porque va a explotar Sí tírenlo 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 No 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 Pero con agua No Pero si ya Por eso le digo Pero con agua Que es el manchoncito Que vimos ahí No Lo de Manchoncito Manchoncito ¿No? ¿No le hubieran pintado Todo? No Yo digo No ¿Dónde Marco el dedo? Sí Ah Yo no creo que seca Saber que va a decir Este té Hombre Que se aguante Más con ella Porque Ajá Con ella La va a agarrar Digo yo Ajá Así como fui yo Pero con ustedes También estoy Chica Dice yo Le cortaron Su pelo Sota pena Me va creciendo Y bien Y bien Que me la creí Porque ella Tenía amarrado Aquí ¿Ves? Y quedaba salido Sí como es casi El color de su pelo De ella Sí como es casi El color de su pelo Pues sí Entonces vamos a esperar Que venga aquí Sí vamos a esperar Para ver Cómo va a respirar Ay no se va a banear Ya me imagino Que se va a poner A alegar Un montón Puf chicas Se va a pulir eso Otra vez Si fuera de verdad Ah sí Se tiene que pulir Y que hay gente Que a veces Lo mancha O lo rayan O lo rayan Y ahí vamos a ir a traer Un trapo seco Lo vamos a pasar rápido Sí pero como Solo es polvito Sí solo es polvito Sí solo es polvito Y yo todavía le pregunto A muchachos No lo venden Si sale El libro Sí Porque da miedo En una de esas Sí porque Si es para el pelo Y es temporal Obvio va a salir De Supuestamente De ese me iban A echar la mel Otra vez ¿Se acuerda Yasmin? Sí De ese Ajá Temporal Temporal Y me termina echando De verdad De verdad Dijo Ah O sea que Ese Ese anaranjado Que tenías en tu pelo O sea que Supuestamente Era pintura temporal Supuestamente Pero yo digo Que esa no es que se diga Porque las pinturas temporales Los hijos se van descoloreando Ajá En cambio Ese se cae Dijo Ese solo fue un rato Igual que el que le hizo Se lleva a la llame Ah sí Cierto Bueno Ay Recuerda Que no te Nos va a maltratar Yo siento que a mí Se me van a ir encima También A todos Porque cuando se enoje Está encargado De cuidar el carro Es responsabilidad También el de nosotros Ah sí No solo porque Él va a ser Con responsabilidad Nosotros podemos hacerlo Lo que quiera en el carro Sí Así es Cuando comemos algo Lo tiramos Sí Hay que cuidarlo Pues porque Sí Ay Dios Vamos a esperar Que venga Teo Y pues ¿Están nerviosos? Sí Continuamos Así As As As